Es el talismán del tiempo Eso fue fácil Lo siento chicos, suerte para la próxima Ahí se ven, perdedores El F1 y el nuevo agente ¡Sí! ¡Es posterior! ¡Felicitaciones Fox Terrier! Ahora tienes que ir a acompañarme Ven para acá Bueno pues, muchas felicitaciones Fox Terrier Ahora te necesito en perfectas condiciones Perfección es mi segundo apodo Y latina, ve directo al grano Oh, tu primera misión es proteger el talismán del tiempo Un talismán que fue encontrado en el desierto del Zahara Es tan importante esto Que está en este momento guardado en un lugar seguro aquí en Chile En el Museo de las Artes Si alguien roba ese talismán puede ser muy peligroso Suena fácil Bueno, ahora te voy a comunicar con el señor Scott Que es el coleccionista más grande de Chile de Antigüedades Hola Fox Terrier Hola Mr. Scott, ¿qué tal? Todo bien acá ¿Y tú? ¿Cómo estás? Sí, muy bien ¿Qué tal el museo? Bien, está todo preparado Debo cortar Nos vemos en el museo Te voy a dar tu nuevo equipamiento Como un detective no va a tener un lindo Te va a indicar dónde está el malo y el bueno Y este es tu nuevo reloj Si un día te transportas por el tiempo Vas a saber en qué año realmente estás ¿Me estás hablando de viaje en el tiempo? El tiempo ¿Me entiendes? Y eso hay que protegerlo Eso es de egipcio Lo único que te pido es que lo hagas bien Confío en ti, me escuchaste Eso va a pasar Pero déjame decirte una cosa Esas bobadas del viaje en el tiempo No creo que sean verdad Aunque bueno, de todos modos Protegeré ese talismán del tiempo ¡Qué increíble! Adiós, Silatina Adiós, hijito mío Te quiero mucho, mi amor Mami, te adoro Igual, mamá Lindo Te amo La Atención La Atención Gracias por ver el video.